Incluyendo a Puerto Rico y esta canción se llama Noche de Cubas. Vamos a ver qué empieza. No te pido que cuartes para que de la muerte sea más sincero y Dios te da. Ya no te pido de mí, es imposible ir a la luz y dejar de pasar. No te pido que olvides que pesarte ser. Se bien que esta noche llorice va, pero una noche me conoce la noche loca. Pues siempre salga sobre mi boca, la gente va a cantar tu historia. Y esta es la historia, con la noche me levanta la noche loca. Pues siempre salga sobre mi boca, la gente va a cantar tu libro, que me pedí tu foto. Y esta es la historia. Mi amor, me pido que tu voz, se da la boca de la nación. Y esta es la historia, con la noche vamos a cantar su amor. Y esta es la historia, con la noche me levanta la noche loca. Y esta es la historia, con la noche me levanta la noche loca. La vida es tu boca, la práctica ya es mi razón y esa es la historia Aquí es, dice La vida es tu boca, la boca es tu boca, es tu boca y la boca es tu boca La vida es tu boca, la boca es tu boca, es tu boca y la boca es tu boca La vida es tu boca, la práctica ya es tu boca, es tu boca y la boca es tu boca La vida es tu boca, es tu boca, es tu boca, es tu boca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!